Estamos contentos de tener un triple lanzamiento de tres mundos distintos como estábamos comentando tenemos el Civic híbrido, hoy por primera vez el Civic híbrido en Paraguay que tiene un sistema EHEV, que sería Engine Hybrid Electric Vehicle, lo cual tiene una mejora en el consumo significativa ya que el auto anda siempre en el modo eléctrico y el motor a combustión solamente está para alimentar a la batería no es un sistema en el que el motor agarra fricción para hacer mover el auto en ciudad solamente está para alimentar a la batería, lo cual te da un andar mucho más placentero y mucho más kilometraje por así decir, el auto puede hacer 800 kilómetros con un solo tanque de 40 litros y hay blogs y gente que estuvo probando el auto que llegó a 1000 kilómetros con un solo tanque es decir, un consumo de 4 litros cada 100 tiene también el modo de que en ruta hace a la inversa y desactiva el motor eléctrico y solamente usa el motor a combustión, eso es porque en ruta o en velocidades altas y constantes el motor eléctrico no es eficiente porque tiene una batería que se descarga demasiado rápido a esas velocidades sin embargo, entonces el motor a combustión debería estar cargando constantemente la batería sin embargo, la desactiva totalmente y fusiona solo con el motor, por eso es el E de engine entonces es mucho más eficiente en ruta también aparte de ser más eficiente en ciudad o sea, poder realmente tener lo mejor de los dos mundos combinados en este auto eso hace un cambio automático lo bueno es que la persona no siente el motor a combustión en ciudad esa es la parte más importante los tres modelos ya están disponibles para el público de hecho ya empezamos las ventas del Civic híbrido solo ya queda una unidad todo el resto ya se vendió del Civic Type R, como mencioné solo nos habilitaron 6 unidades, un cupo de 6 unidades son súper limitadas en el mundo y cada una viene con su placa de la numeración, del número de fabricación esta, por ejemplo, la roja es la 3.115 de todo el mundo entonces es súper exclusivo y es súper fiel a lo que es el auto que es un auto deportivo y se siente puedes modificar la suspensión, el motor todo tiene distintos tipos de manejo entonces es modificable todo desde la pantalla una invitación para que los interesados puedan venir a probar y por supuesto, por último, lanzamos nuestra CR-D que es nuestra SUV más reconocida yo creo que onda a nivel mundial también que viene más amplia y con mayor comodidad para los de atrás y una sensación de look and feel mucho más premium que en las versiones anteriores realmente yo la veo como la CR-D ya al nivel de las marcas de lujo ¡Suscríbete! 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 Gracias.